Irresponsable Es imposible estar contigo Y no sentir algo de vértigo De que loco estoy por ti No tengo que jurar por mi salud Pero nunca imaginé Igual que yo también sentías tú Obviamente Irresponsable soy Yo no sé por qué a tu lado Yo jamás controlo mi actitud Irresponsable soy Que me tienes embrujado Y hago solo lo que quieres tú De que loco estoy por ti No tengo que jurar por mi salud Pero nunca imaginé Que igual que yo también sentías tú Pero nunca imaginé Que igual que yo también sentías tú Oh yeah Irresponsable Soy Irresponsable Yo no soy Irresponsable Yo Yo no soy Irresponsable joining No soy Big